¿Lili? ¿Liliana Morales? ¡Qué fue de tu vida! No, no se ponga así, señora Isabela. Madan es una mujer fuerte. Pronto regresará a casa como si nada hubiera pasado. Dios te oiga, Peter. Dios mío, ¿qué es eso? Hola, Francesca. Amor mío, te amo, Francesca. Estoy viendo visiones. Cara mía. ¿Te acuerdas de Luis Enrique? Mi jefe. ¡Claro! ¡Claro que sí! Bueno, es que antes era el señor Puccini, ¿no? ¿Cómo está? Te cuento. Nos casamos. Fue como un sueño. Yo pensé que ya no pasaba nada. Y de pronto, me pidió matrimonio. Nos casamos en Cancún y mi vida cambió para siempre. ¿No es maravilloso? Ay, amiga, no sabes lo contenta que soy por ti. ¡Haz una emergencia! ¡Vamos! ¡Denis! Quería saludarte. ¡Por tu culpa, mi hermano, que así se muere! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No fue mi intención. Yo no... Señor Miguel Ignacio, ayúdeme a pectorar este indeseable. El cuerpo humano es hermoso. Además, es lo más natural del mundo. Lucianita, voy a tener que salir por una emergencia. Por favor, reemplázame en la clase de religión. Ya. Tal vez... Tal vez hemos sido demasiado duros con él. A lo mejor debería hablar con Francesca. Total, han sido novios. Los voy a llamar. ¡No! ¡No! Gordito, por favor, no lo hagas. Si no ve, mi mamá se puede poner peor. Sí, tienes razón. Y nadie quiere eso, ¿no? No. No, no, no. Nadie. Ahora todo se acabó. Francesca ya no me quiere. No quiere saber nada conmigo. Esto es destruido. Y tú, con tantos osos que le regalé, pero parece que contigo no pasa nada. ¿Me estarás fallado? ¿O seré yo? No me quiere, ¿sabes? Si no sirves para que me arregle con Francesca, ya no me sirves. Ya me estoy hartando de tu cara. No me sirves, ¿sabes qué? Vete lejos, vete lejos, lejos, vete. No es cierto, mi amor, yo sé. Mi vida sin Francesca no tiene sentido. Pero, Lucianita, ¿qué estás haciendo? Bueno, padre, les enseño al David de Miguel Ángel. ¡Le estamos jugando a su pepí! ¡Niños, niños! ¡Recreó sorpresa! ¡Sí! Bueno, pero me lo traen de tarea, chicos. No se olviden. Lucianita, los niños no deben de estar viendo estas cosas. ¿Por qué no, padre? Si es arte. Y me parece bueno que desde pequeños aprendan a no avergonzarse. Ay, padre, ¿no le parece que ya deberíamos abandonar ciertos tabúes un poquito anticuados? Además, con esto les vamos a poder enseñar luego educación sexual. ¿Educación sexual? Claro. Cuanto antes sepan de esto, mejor. Menos errores van a cometer en el futuro, ¿no le parece? Ya, está bien, Lucianita. Vamos a conversar de esto. Voy a tomar una manzanilla y regreso. Padre, padre, ¿pero no le parece buena mi idea? Mire, yo pienso que a través del arte les vamos a poder enseñar sexualidad. Así, como jugando. ¿Como jugando? Bueno, voy a tener que consultarlo con el arzobispado, ¿ya? Kevin, ¿te parece que hice mal? No, no, no para nada. Pero ten en cuenta que estamos en un colegio parroquial. Bueno, pero David es un personaje bíblico. Sí, pero es que el padre es un poco anticuado. Sí, pues. Bueno, ya no quiero hablar de eso. Ay, mejor cuéntame cómo te va con Grace, ¿ah? No sé si... No sé si me pasa que me voy mal. No quiero que tu mamá se va a tener bien. Pero, ¿cómo? Señora Susana. ¿Susana Ferran? Sí, soy yo. Necesito hablar con usted. ¿Pasa algo? Su tarjeta. Está cancelada. Ay, ya Kevin no te hagas. Bien que ya están en cositas, ¿ah? Sí, más o menos. ¿Qué, por qué? ¿Se nota? Uf, se nota leguas. ¿Qué, y ya están? No, 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 no. Para nada. Nosotros, nosotros solo somos amigos, nada más. Ay, sí, claro. Y yo soy Campanita. Ay, qué chévere Campanita. Saca tus alas y huila. Ay, ya, sonso. ¿Pero te gusta o no? Sí. No, es que nosotros ya hemos estado y... Bueno, por eso. Ustedes se conocen muy bien. Mira Kevin, a mí me parece que tú eres perfecto para ella. Sí, claro. Miles de personas me lo han dicho. Ay, ¿entonces qué esperas? Es que no sé si ella quiera tampoco. Ay, Kevin, no seas monse. A ella también le gustas. ¿Qué, no vas a hacer nada? Bueno, sí, supongo. Ya, ya, ya veré. Ya, ya, anda nomás, ya que me estás dando cólera. ¿Y yo, yo por qué? Chao, 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 chao. Chao. Ay, este par, son un par de quedados. Si no hago nada, se van a quedar solterones toda su vida. Ya era hora. ¿Qué cosa quieres, ah? Tenía que llevarle el almuerzo al abuelo, pues. Verónica te está buscando. Y apúrate, yo también tengo cosas que hacer. Qué carla antipática esa. Oye, mamita. No te macholes mucho, ah. Mira que no hace daño trabajar de vez en cuando, hijita, ¿ya? Yo estudio, cosa que tú nunca has hecho la vida. ¡Cía, en la boca! ¡A mí no me calles! ¡Cía, Billy, con patas! Hola. Hola, Luciana. ¿Ya terminarán las clases? Sí, hoy terminamos temprano, por cosas que pasan. ¿Todo bien en el colegio? Sí, perfecto. Adivina con quién estuve conversando hoy. ¿Y, doctor? ¿Cómo está mi sobra? Una pregunta. ¿La señora no habrá tenido una experiencia traumática con osos de peluche? Porque la verdad que la última impresión fue bastante fuerte. ¡Oh, my! Todo por culpa de ese... ¿Está bien? ¿Cree que se recupere? Está reaccionando. Claro que he tenido que ponerle un calmante para que descanse. Si gustan, pueden pasar a verla. ¡Gordito! Claro que uno por uno, por favor. Anda tú. ¿Yo? Sí, anda tú. A mí me impresiona mucho ver a mi mamá en ese estado. Yo lo haré con mucho gusto. No, Peter. Tú debes estar agotado. Anda tú, gordito, por favor. Está bien, está bien. ¡Ay! 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 De la Vida Salvestre, Francesca. No sé qué tengo que hacer yo aquí. Bueno, suegrita, hay tantas cosas que tengo que decirte. ¿Cómo que ha sido cancelada? Así es. Tratamos de pasarla para ir cubriendo algunos gastos, pero el sistema la registra como cancelada. Eh, bueno, debe tratarse de una equivocación. A lo mejor si pasan la tarjetita otra vez, a lo mejor liga después, ¿no? Ya lo intentamos, señor. Tal vez sea mejor que usted misma llame al banco para que le den toda la información. Eso voy a hacer ahorita. Acá debe haber algún número de servicio al cliente. Sí, aquí está. Ahí está, ahí está. ¿Aló? Sí, habla Susana Ferrán. Quiero hacer un reclamo. Mi tarjeta ha sido cancelada y me imagino que por error. No, no soy la titular. Es mi ex esposo, Raúl... Sí, sí. Ok, espero. Dice que van a verificar. Puede ser un error en el sistema. No sabes. Estuve conversando con... con Kevin. ¿Y? Y no sabes todo lo que me dijo. Ay, tontería, seguro. El deporte favorito de Kevin es hablar tonterías. Me dijo que está interesado en regresar contigo. Corazón. ¿Aló? ¿Cómo dice? ¿Que mi tarjeta fue cancelada por el titular? Pero eso es imposible. ¿Puede verificar bien? ¿Cómo que no puede hacer nada? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me colgó? ¿Qué? La atención en los bancos cada vez es peor. Ahora van a ver. Voy a llamar a Raúl. Y le voy a decir que vaya personalmente a quejarse con el gerente. ¿Aló? Raúl, ¿qué tal? Nada. Solo que los bancos cada vez están peor. Dicen que tú cancelaste mi tarjeta. Pero deben estar locos. ¿Qué? ¿Que tú hiciste eso? Sí, ya sé que me excedí. Pero no me puedes cancelar la tarjeta por unos cuantos miles de soles. Raúl, esto es urgente. Tengo que pagar la clínica de mi suegra. No puedes ser tan insensible. Se puede morir. Y ya sé que no es tu problema. Raúl. Raúl. Me colgó. Entonces sí era verdad. Te canceló la tarjeta. Disculpen la molestia. Yo solamente venía a informarles. Tienen que acercarse a caja, arreglar el problema y tratar de cancelar parte de la deuda. Porque de lo contrario, tendremos que desconectar a la paciente y darle de alta. ¿Qué? ¿Cómo que van a desenchufar a mi mamá? Ustedes no pueden hacer eso. Son las condiciones de la clínica. Lo siento mucho, señor. Pero no pueden ser tan insensibles. Mi mamá puede morirse. Tienen que garantizar el pago de alguna manera. Su mamá no tiene ni siquiera un seguro que la respalde. ¿Y cuánto es hasta ahora lo que tenemos que pagar a la clínica? ¿Quieren saber? Sí. Entre el traslado a UCI, las medicinas, los análisis, el tratamiento de su mamá, los médicos especializados y las juntas de médico, un poco más de 20.000 soles. Ah, pero esa es una bicoca, ¿no pasa? ¿Qué? ¿De dónde vamos a sacar tanta plata? Le ruego, señor, que no levante la voz porque puede incomodar a los demás pacientes. Ah, claro, claro. ¿Cómo se preocupan por los pacientes, no por los pacientes con plata? Porque a mi mamá la van a dejar morirse si no pagamos la millonada que quieren cobrar. Pepe, contrólate. ¿Pero no ven lo que están haciendo? ¿Van a dejar morirse a mi mamá si no pagamos lo que quieren que paguemos? Cálmate. Pues a ver que vamos a conseguir esa plata y vamos a pagar lo que debemos. Y vamos a lograr que tu mamá salva cuando esté bien. Bueno, yo solo cumplía con informarles. Permiso. Ella no tiene la culpa. Solo cumplió con su trabajo. Tienes razón. La culpa la tienen los de arriba que lucran con las vidas de las personas. Nada consigues renegando. Vamos a encontrar una solución, vas a ver. ¿Pero cuál, Susu? ¡Es mucha plata! Tú siempre quisiste destruirme, Sogrita. Y mira, ¿quién la terminó en cuidados intensivos? Pensaste que estaba derrotado. Buscaste la excusa perfecta para alejarme de la empresa y poner a tu noviecito. Pero nada te salió bien, Francesca. Porque yo he regresado a la empresa que siempre fue mía. porque la constructora de las casas es lo que es. Gracias a mí. Porque en tu familia, Francesca, nadie es tan competente como yo. Y cuando tú te mueras, la empresa va a ser solo mía. Ni los sueños. ¿Creíste que estaba dormida? ¿Qué bien te dijo eso? Prácticamente lo di a entender. Ah, te debe haber parecido. Ay, se le veía bien ilusionado, ¿ah? ¿Estás segura? Segurísima. Ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Ay, tampoco me parece una noticia como para lamentarse, Grace. Es que no entiendo por qué Kevin tiene que ser tan enamoradizo. Bueno, eso demuestra que es un chico noble y de sentimientos bonitos. Pues sí, sí, pero ¿y después quién lo aguanta? Yo pienso que deberías reconsiderarlo. Luciana, yo no pienso volver con Kevin. Entonces, ¿por qué lo besaste? Lo... Porque... es que estaba en un momento muy susceptible y además fue un beso de amigos. Ay, por favor, Grace, eso no existe. Si lo besaste es porque todavía sientes algo por él. Ah, bueno, yo todavía siento algo por él. Pero no como enamorado. Solo es cariño. Piénsalo bien, Grace. Tú estás sola y mira, Kevin es un chico muy bueno. Él te quiere, ¿no? Y tú lo quieres a él. Nada te impide regresar con él. Vamos, continúa. ¿Tienes algo más que decirme? Maldita sea. Escuchó todo lo que le dije. Miguel Ignacio, no puedes echarte para atrás. Si ya te escuchó, tienes que mantenerte firme. Yo sabía que estabas despierta, Francesca. ¿Por qué crees que te dije todo lo que te dije? No creerás que estoy loco para hablar solo. Entonces termina lo que me estabas diciendo. Lo que me faltó decirte es que... a pesar de todo, Francesca, espero que te recuperes pronto. Y no te preocupes por la empresa porque está en buenas manos. Adiós. ¿Y te gustó el paseo? Sí. ¿Puedo pasar? Ahora no, Tito. Tengo un evento más tarde y quiero bañarme, cambiarme, ya sabes. Nos vemos más tarde o mañana, ¿sí? Está bien. Nada más ten cuidado con todos los mañosazos que andan por ahí, ¿eh? Ya te dije que siempre hay una persona de seguridad con nosotras. No pasa nada. Bueno, no te quito más tiempo. Chao, mi amor. Chao. Hablamos. Bien. Conozco a Liliana. Algo le pasa. ¿Ya ves? No puedes contradecirme. Ay, Luciana, si no te respondo es porque me aturdes con todo lo que me dices. Ay, porque sabes que es verdad, Grace. Luciana, no voy a volver con Kevin, ¿entiendes? Por lo menos prométeme que lo vas a pensar. Hola, hola. Hola, Luciana. Hola, Kevin. Hola. Uy, ¿qué tarde es? Me voy a ir a ver mi serie. ¿Lo vas a pensar? ¿Ah? Ah, sí, sí. Ah, entonces me voy más tranquila. Chao, chicos. Chao, chao. ¿Qué tiene que pensar? Nada. Cosas de chicas. Luciana me quiere hacer un cambio de look, pero yo creo que así estoy bien. Sí, yo también. Yo pienso que así está bien. Digo que no te ves mal. Ah, gracias. De nada. Cuéntame, ¿cómo has estado? Qué ocupada. ¿Cómo sigue tu abuelita? Todavía mal. Sigue en cuidados intensivos. Ojalá que se recupere pronto. Sí, ojalá. Ojalá. Eh, bonito día, ¿no? Yo me muero de frío. Ah, yo también. Pero podría ser bonito igual, ¿no? Con el cielo tan gris. Prefiero mil veces a Ayacucho. Sí, yo también. En Ayacucho todo era más bonito. Y gordito, ¿cómo sigue mi mamá? Mejor de lo que pensé. ¡Qué bueno! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! Ay, gracias a Dios. ¿Ha pasado algo? Mi ex esposo canceló mi tarjeta de crédito. ¿Qué? No hay cómo pagar. Y si no pagamos hasta mañana, desenchufan a mi viejita y le dan de alta. Ay, chachau. Pero, Pepito, ¿cómo pueden hacer una cosa así? ¿Cómo la van a desenchufar sin él y si te está muy delicada? A esta gente no le interesa cómo esté mi mamá, don Equiliberto. Solo le interesa la plata. Mi mamita se muere y es por mi culpa. ¿Ahora qué vamos a hacer? Tranquila, tranquila. No es tu culpa. Es culpa de esa gente que quiere solamente plata. No le interesa nada más. Pero dime, ¿qué pudimos hacer, Pepito? Tenemos que ver la forma de conseguir esa plata como sea. Van a ver que todo se va a solucionar. Mejor nos vamos a la casa. Tenemos que estar más unidos en este momento muy difícil. Tienes razón, Pepito. La unión hace la fuerza, hijita. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bueno, sí. En Ayacucho todo era más bonito. Es donde nací y estaba mi papá. Claro, tantas cosas. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Más o menos. Recuerdo que estábamos terminando la secundaria. Un día mis amigos me estaban molestando y tú saliste a defenderme. Sí, pues. Me dio pena que quisieran jugar tiro al blanco contigo de blanco. Y con esos dardos de papel era bien peligroso. Es que eran unos bromistas, pues. Unos bromistas. Pero gracias a ti, mis amigos me dejaron en paz. Y fue en ese momento que dije... Qué buena gente que es, Grace. Y me enamoré de ti. Y tardé dos años en conquistarte. No sé, pues. Fuiste bien insistente. Ajá. ¡Tacha de la secundaria! ¡Oye, oye! Ya te reemplacé bastante, ratodame. Arreglas eso. ¡Chao! ¡Oye! ¡Qué pesada esta cabeza de cuervo! ¡Me hubiese quedado viendo televisión adentro! ¿Y tú? ¿Qué haces con esa cara de pavo? ¿Si eres pollo? Pensaba en cosas, así que pasan ahí. Oye, oye. Bueno, ella que está sacada. Ayúdame con la bodega, pe. Liliana debe sentirse incómoda de estar con un misio como yo. Claro. Después de estar con Miguel Ignacio. ¿Y si regresa con él porque yo ya no le convengo? No, no, Tito. Tranquilo. ¿Qué estás hablando? Ella te ha dicho que te quiere y tú mismo has visto cómo ha choteado a Miguel Ignacio. Está claro que ella te quiere por lo que eres y no por lo que tienes, Tito. Sí. Sí, claro que sí. Además, ella me tiene mucha fe. Y yo por ahora nomás no podré gastar mucho en ella ni llevarla a sitios caros, ¿no? Pero es cuestión de tiempo nomás. Hasta que Petito triunfe, ¿sí? Mientras tanto, bueno, le daré lo que puedo, ¿no? Lo que esté me alcance. Total, la intención es lo que cuenta. Sí. Y eso ella lo aprecia mucho. Eso espero. Ay, Janet, no nos podemos quejar. La vida nos ha tratado tan bien. Sí, qué bueno que siempre tenemos un trabajo para no morirnos de hambre como actrices. Ay, esta oficina me encanta. Esta constructora es tan prestigiosa, tan linda. Por un momento pensé que al cambiarnos de jefe nos iban a cambiar también a nosotras. Ay, Marilu, yo también pensé lo mismo. Felizmente que eso no pasó. Bueno, el señor Marilu no era buena gente, pero creo que Miguel Ignacio es mejor. Mucho mejor. Es más joven, más guapo y con más actitud. Y es tan bueno con nosotras. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Buenas tardes, querido jefe. Buenas tardes. ¿Y ya está mejor su segrita? Un poco mejor, aunque todavía siguen cuidados intensivos. Ay, qué penita. Debe estar usted sufriendo mucho. Profundamente. ¿Necesita consuelo? Bueno. Ay, Marilu, contrólate. Un simple abrazo de solidaridad. Ah, allá. Ay, cuánto lo siento. Yo también. Bueno, chicas, tengo que recoger unos papeles y volver a salir, ¿sí? ¿Permiso? Permiso, señor. Permiso. Par de locas. ¿Ha pasado algo? Doña Nelly, ¿está bien? Mi mamá sigue igual. ¿Y entonces por qué tienen esas caras? La tarjeta de crédito de Susu fue cancelada. No tenemos cómo pagar la clínica. Y si mañana no juntamos más de 20.000 soles, desconectan a mi mamá y le dan de alta. Ay, Dios mío. ¿Más de 20.000 soles? Y con lo delicada que está, si le dan de alta, se nos muere. Qué bonito momento pasé con mi Grace. Siento que los estoy volviendo a vivir. Ay, Kevin. Ay, me asustaste. Ay, perdón. ¿Y qué tal te fue con Grace? ¿Ya volvieron? No sé. Estamos viendo. Ay, Kevin. No puedes perder esta oportunidad. Grace es una buena chica. Además, se nota que te quiere. Yo sé lo que te digo. ¿Tú crees? Por supuesto. Hablé con ella y me lo confesó. Pero tienes que hacer algo ya. No te quedes dormido, pues, Kevin. Bueno, ya me voy. Piénsalo. Ya. Chao. Luciana es tan linda. Siempre se preocupa por mí. ¿Y qué me está pasando? ¿De qué estoy enamorado? ¿De Grace o de Luciana? Por Dios. Detesto la inestabilidad de la juventud. ¿Y cómo vamos a pagar tanta plata? Tenemos que encontrar la forma. No tenemos otra opción que vender nuestras pertenencias. ¿Cuánto me podrán dar por mi carrito? Su carrito, dice su carrito. No, pues, no sea malo, don Gilberto. Más bien, usted va a tener que pagar para que se lleven esa carcocha. ¿Cómo va a ser? Es un acto de colección. Es una reliquia. También podemos vender las joyas. ¿Qué joyas, abuelito? Todas las que haya. Abuelito, las únicas joyas que hay son las de mi abuelita. Y todas son de fantasía. No valen nada. ¿Qué? Ay, mi hija. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tengo que revisar mis ahorros. A ver si alcanza. Ay, don Gilberto, tranquilo. Con los ahorros de don Gilberto y los míos, no vamos a poder pagar ni el suero. Pepe, ¿podemos hablar? Sí. Pepe, perdóname. Me siento muy culpable por todo lo ocurrido. No es tu culpa, mi amor. No te sientas así. Fue por mi tarjeta. No entiendo cómo Raúl pudo hacer algo así. Ya, ya no hay que pensar en eso. Ahora solo tenemos que preocuparnos por conseguir esa plata. Yo quiero ayudarte, pero... Ahora que tengo que pagar cuentas... Y no tengo tarjeta de crédito... Igual te voy a dar algo, pero no creo que sea mucho. No, mi amor, no tienes por qué ayudarme. Tú también tienes problemas económicos. Lo suficiente hace como estar conmigo. Vamos a conseguir esa plata. Y tu mami se va a poner bien. Ya vas a ver. Sí. Ay, amiga. Tengo algo que confesarte. Dime. Ay, creo que me estoy enamorando de nuestro jefe. Hola, Pepe. Miguel Ignacio, ¿qué tal? ¿Te enteraste de lo que nos ha pasado? No, no tengo idea. Debemos un montón de plata en la clínica y... Y si no pagamos, la saca a mi mamá y... Y con lo grave que está, le puede pasar cualquier cosa. Te... Te quería pedir un favor. ¿Puedes ayudarnos? Te prometo que te pagamos hasta el último centavo. Es una cuestión de vida o muerte. Tienes suerte de tener un vecino tan bondadoso. Ay, ya sabía que no nos ibas a dar nada de plata. ¿Qué dijiste? Dije que soy un vecino compasivo. ¿No vas a prestar la plata? Gracias, Miguel Ignacio. Gracias, te pasaste. Te acompaño al banco. Yo no he dicho que te voy a prestar la plata. ¿Me la vas a regalar? Gracias, hermano. No. Te compro tu casa. Ya me parecía rara tanta bondad. Eres un interesado. ¿Cómo te puedes aprovechar de nuestra desgracia? Yo solo he venido a ofrecerte una solución a tu problema. Yo te prestaría la plata, pero mi empresa está pasando por unos problemas financieros. Pepe, piénsalo. Véndeme la casa. Muchas gracias por tu generosidad, pero no pienso venderla. Pepe, piénsalo. Es la salud de tu mamá. Ya veremos cómo conseguimos la plata. Pepe, no dejes pasar esta gran oportunidad. Piénsalo bien. Vende la casa. ¿Ah, sí? ¿Y después dónde vivimos? Con la plata sacas a tu mamá del hospital y te compras un departamentito en cualquier zona. Una zona como para ustedes. Vea, chequea acá afuera. Chequea. Chequea cómo está la gato. Viejo, ve para acá. Chequea acá afuera. Viejo. Se llama viejo. Viejo, ¿qué te pasa? Viejo. Viejo. Viejito. ¿Qué tiene viejo? Háblame, viejo. ¿Qué pasa? Pepe. ¿Qué pasa? Pepe. Sí, sí, papá. Prometeme que nunca vas a vender esta casa. Esta casa es para ustedes dos. Prométeme. Prométeme. Te lo prometo, viejo. Te lo prometo. La casa esta casa se respeta. Papá. Dejóname. Viejo. Viejo. Ahí le dio el ataque a mi viejo. Y justo ahí le hice una promesa. Así que no pienso romperla. Pepe, con promesas no se va a sanar tu mamá. No seas terco. Véndeme la casa. Si no, ¿con qué vas a pagar las cuentas? ¿Con la ganancia de tu micro? ¿Con lo que saques de la bodeguita de don Gilberto? Por favor. Ese es el problema de nosotros. Y no te hagas el que te importamos porque a ti solamente te interesan tus negocios. Qué terco eres. Y no te vas a salir con la tuya, Miguel Ignacio. Métetelo en la cabeza. ¡No te voy a vender la casa! Qué terco eres, Pepe. ¡El terco eres tú! Y ahora, si me disculpas, tengo problemas que resolver y no quiero seguir perdiendo mi tiempo contigo. Adiós. Ay, Pepito, Pepito, Pepito. Tarde o temprano no te va a quedar otra que venderme la casa. ¡Ey! 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 Vamos a contar, Charito. Verónica, el abuelo está llamando para ver si hacemos una chanchita para pagar los gastos de la abuela. Ay, Joel, pero tú sabes que yo no tengo plata, amor. ¿Pero qué importa? Un poquito lo que tengas. Ay, lo siento. No. ¡Ah! ¿Estás enamorada del señor de las casas? ¿No crees que exagera? Ay, para nada, si es el hombre perfecto Bueno, pero Marilú, piénsalo bien Porque él está casado Ay, ¿y eso qué tiene? Para el amor no existen barreras Además, los jefes siempre terminan enamorándose de sus secretarias Jeanette, ¿qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? ¿No te alegras? ¡Al fin encontré el amor de mi vida! Yo también ¡No! Ay, ¿por qué no me lo contaste antes? Porque no me diste tiempo Pero ya dime, ¿de quién se trata? Marilú, estamos en problemas Creo que nos hemos enamorado del mismo hombre ¿Qué? Pronto, muy pronto, esos infelices se van a tener que ir de acá Ah, sigo siendo el rey del mundo Mil ciento cincuenta Y con estos cuarenta Y con estos cuarenta Mil ciento noventa Don Gilberto, aquí tengo diez soles Era para hacer las compras de la comida Pero, bueno, comeremos arroz con huevo Está bien, Charito Aquí tengo veinte soles Es mi ahorro de cuando trabajé en el micro Yo aquí tengo un sol Me lo encontré en la calle Mientras montaba mi bicicleta Ay, mi amor Más bien Aquí tengo mi alcancía Lo que el padre Manuel no me aceptó Con esto debe de alcanzar Más bien Voy a salir en mi bicicleta Para ver si me encuentro más plata El jaimito quiere mucho a su abuelita Claro, si la abuela nunca le ha pegado con el San Martín Por favor, Joel, no hay momento para reproches Perdón, pues, es que estoy nervioso y hablo tonterías Las dices y las haces Oye, tú no digas nada Porque te he visto dándole alas al pollo gordo de nuevo ¡Basta! ¿Ah? Ah, no, no, no Yo estoy misio Es que salí con Lilian y me quedé recontraguja Ah, eso qué tal, amigo Qué buen pata Tenía que amistarme con Liliana, pues ¿Y mi vieja qué, hermano? Bueno, es que la llevé donde la tía Chorito Y tú sabes cómo pobre la tía Chorito ¡Más bien! ¡Por favor, basta! Es bien rico Tenemos 1210 con 50 Más lo de la alcancía Ay, ¿cuánto nos faltaría, don Gilberto? Como 19 mil Pepe Demasiado ¿Tú cuánto tienes? A ver, pues ¿Ah? Pepe, estamos tratando de juntar la mayor cantidad de dinero ¿Cuántos ahorros tienes? A ver 70 soles 70 soles ¿Y te quejas después de que yo no pongo nada? Estoy poniendo plata, hermano ¿Qué te pasa? No pones nada Pero 70 soles lo más ¿Qué te poniendo? Claro, porque se nos sabía Se nos sabía, se nos sabía Todavía ¡Au, bueno! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ché, pues! ¡Oye! ¡Todavía nos falta mucho dinero! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y Verónica no va a poner? No, no Verónica no tiene nada Oye, se pasa No vive en la casa gratis Claro, como no es obvista Oye, déjala, pues A ver, que estás apoyado ¡No, no, no, no! 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 Familia, tengo algo que decir Miguel Ignacio ofreció comprarme la casa Con eso podríamos pagar la clínica Pero yo ya le dije rotundamente Que no pensamos venderla ¿O sí? Lo siento, Marilu Te lo iba a contar antes Pero tú me ganaste Y yo no quiero dejar de ser amiga tuya Pero tampoco puedo esconderte mis sentimientos No, está bien Son cosas que pasan Prométeme que no vamos a dejar de ser amigas por esto Pierde cuidado Además es normal que te guste Miguel Ignacio Es un partidazo Ay, qué bueno que no te molestes Pensé que me ibas a odiar Ay, ¿cómo te voy a odiar si somos amigos? Ay, amiga, lo triste va a ser cuando Miguel Ignacio me elija a mí Ay, no quiero que te sientas mal ¿Y quién dice que te va a elegir a ti? Es obvio Yo tengo más Atributo Ay, Marilu Miguel Ignacio va a ser mío ¿No te has dado cuenta de cómo me mira? Claro que me he dado cuenta de cómo te mira Con indiferencia Porque yo le gusto En tus sueños Y va a ser mejor que te vayas olvidando de él Porque yo voy a ser la próxima señora de las casas ¿Ah, sí? Ajá Vamos a ver quién gana, pues Eh, ¿van a vender la casa? ¿Y como a cuánto la piensan vender? Lo suficiente como para pagar la atención de mi mamá y mudarnos a otro lado Pero Yo le hice una promesa a mi viejo Pepe Eso depende de ti No, Charito Tú también tienes poder de decisión Eres la viuda de mi hermano Esta casa también es tuya Yo Haré lo que tú creas conveniente No, Charito No No podemos vender la casa Yo le dije a Miguel Ignacio que no la vendo ¡Y no la vendo! No podemos dar el gusto Él solo quiere aprovecharse de nuestra desgracia ¡Bien dicho! Una promesa es una promesa ¿Entonces cómo vamos a hacer para conseguir el dinero? Y salvar la vida de la Nelly Cid Mi viejo nos va a ayudar desde el cielo Luchito, damos una mano desde arriba Tú también ¿Y si venden el micro? No, no es nuestro asequilado ¡Ya sí! ¡Tengo una idea! ¡Hacemos una actividad! ¡Una pollada, pues! Me parece muy buena idea Con esa plata podemos comprar el pollo Y todo lo que necesitemos Sí, 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 pero tiene que ser hoy mismo Porque hasta mañana podemos pagar la cuenta Bueno, bueno, entonces me voy al mercado de una vez Joel, vienes conmigo porque voy a necesitar ayuda Nosotros vamos a pasarle la voz a los vecinos Mira, con esta platita te va a alcanzar Yo creo que sí Está bien Si todos ponemos de nuestra parte Podemos llegar a la meta ¡Hay que tener mucha fe! Sí La pollada tiene que ser un éxito Y así Nelly cita va a vivir Es que Susu Que es tan buena y caritativa Les estaba prestando el dinero Con su tarjeta de crédito Pero no sabe lo que pasó ¿Qué pasó? Raúl El ex marido le canceló la tarjeta ¿Y ahora qué van a hacer? No sé Pero están desesperados La señora Nelly está tan mal Que si la mueven ¡Hasta se puede morir! ¡Llegaron machelas! ¡A ver, requeche! ¡Re contra el ex marido!